El Instituto IMDEA es en realidad una red de institutos de la Comunidad de Madrid que se dedica a la investigación fundamental en materiales y que además quiere hacer transferencia de tecnología al tejido industrial de la Comunidad de Madrid, de España y de Europa. Escogimos a Andrea para el Premio Nacional de Juventud porque su trabajo de investigación en el sector de reciclado de materiales compuestos es muy relevante desde el punto de vista ambiental y además está obteniendo resultados excepcionales. Me llamo Andrea Fernández Gorgojo, tengo 26 años, soy de Asturias y soy ingeniera química industrial. El reciclaje de material compuesto consiste en darle una segunda vida a este material que es ampliamente utilizado en el sector de la aeronáutica, de la automovilística, también en el sector deportivo. Para ello lo que hago es reobtener la fibra de carbono. Actualmente han surgido nuevas legislaciones que crean una mejor conciencia social. ¿Qué se hacía hasta el momento? Pues simplemente se quemaba este material. ¿Qué plus hay en mi proyecto? Pues recirculo tanto los gases como los líquidos que se generan en este quemado y los vuelvo a reintroducir en el horno, de manera que se economiza la energía necesaria en este tratamiento. Si se consigue implementar a gran escala el reciclaje material compuesto, en la sociedad repercutiría en gran manera. Esto es muy utilizado en el sector aeronáutico. Por lo tanto, nosotros cuando vayamos a comprar un ticket, el precio será mucho más bajo. De manera que, además de mejorar el medio ambiente, también economizaría los productos. El Premio Nacional de Juventud para mí significa un gran orgullo porque se valora todo el trabajo que llevo realizando durante todo este tiempo. Yo todos los días me levanto para realizar algo que muchas veces en la investigación no se sabe qué resultado va a tener al final del día. Pero esto te sirve para los días que salen mal las cosas, es decir, mañana va a salir mejor porque lo que hago bien se valora. A la juventud en el futuro la veo muy concienciada con el medio ambiente, saben la importancia del reciclaje y creo que esto va a ser muy importante, ya que somos los jóvenes los que tenemos que educar a nuestros mayores. Somos unos ninis de que no queremos hacer nada y en cambio hay gente muy válida, muy valiosa y muy trabajadora. En el futuro deseo que todo el mundo tenga una concepción de la sostenibilidad y que no es una tontería que se han inventado para perder tiempo, es algo que necesitamos y que hay que incentivar. Gracias. 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 Gracias.